Te esperamos este 2022 en Tienda Los Ángeles. Estamos en River Indarte 160 y tenemos por ofrecerte telas de moda, telas de fiesta y de tapicería. Hacemos venta por mayor y por menor. Y además tenemos productos de blanco y de cojón para que decores tu hogar. Este año también estamos de festejo. Cumplimos 70 años de aniversario y vamos a tener muchas novedades para vos. Te esperamos River Indarte 160. ¡Suscríbete al canal!